Otra vez me tienes aquí Con el corazón en un hilo Con los pies en el cielo Con el alma en el suelo Con la luna como testigo Sé lo que tú quieres de mí Que no te dé pena decirlo Deja ya de fingir Sé que no te quiero decir Sin darme todo lo que te pido ¿A poco no quisieras quedarte aquí conmigo? Pasar la noche entera Volándolo del frío ¿A poco no quisieras quemarte a fuego vivo? Morir de mil maneras Sin miedo a lo prohibido ¿A poco no quisieras? ¿A poco no has querido? Otra vez te tienes que ir Pero no voy a permitirlo Hoy te quedas aquí Abrazadita de mí Hasta que tu temor se haya ido ¿A poco no quisieras quedarte aquí conmigo? Pasar la noche entera Burlándonos del frío ¿A poco no quisieras quemarte a fuego vivo? Morir de mil maneras Sin miedo a lo prohibido 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 ¿A poco no quisieras quemarte a fuego vivo? Morir de mil maneras Sin miedo a lo prohibido ¿A poco no quisieras? ¿A poco no has querido? ¿A poco no has querido? ¿A poco no has querido?